Una vez un rabino me dejó una enseñanza tan grande que nunca voy a olvidar y la quería compartir con ustedes. En una clase nos contó que una organización estaba juntando papel higiénico para niños necesitados. Nos dijo que era muy importante y que estos niños realmente lo necesitaban. A la semana siguiente se suponía que teníamos que llegar con el papel, pero lamentablemente nadie llevó. El rabino se dio cuenta que no le dimos ninguna importancia a su pedido y nos dijo algo que cambió mi forma de pensar. Nos dijo que él perfectamente podría habernos mostrado un vídeo de estos niños sufriendo pidiéndonos que por favor los ayudemos. Nos dijo que si nos mostraba un vídeo así lo más probable es que todas hubiésemos llevado papel a la semana siguiente. Pero nos afirmó que eso no hubiera sido verdadero Geset, verdadera entrega, ya que en el fondo habríamos traído ese papel para aliviar nuestro propio dolor y no el dolor de esos niños. Lo que habría pasado con el vídeo es que nos habría dado mucha tristeza y la única forma de acabar con esa tristeza nuestra es ayudando a esos niños para que ellos dejen de sufrir y así yo deje de sufrir. Pero el foco soy yo, mi verdadera intención es apagar mi dolor. Esto es algo que le pasa a todos en distintos grados. Vamos caminando por la calle por ejemplo y vemos un niño muy pequeño desesperado pidiendo dinero. Sentimos que si seguimos de largo vamos a sentir mucho remordimiento, por eso le damos dinero y en ese momento nos sentimos mejor. Las personas que juntan caridad tienen esto muy claro y por eso tratan de mostrar fotos y vídeos de la gente necesitada para despertar los sentimientos de los demás. Pero esto no debería ser necesario. No deberíamos tener que sentir tanto dolor para motivarnos a dar. Obviamente eso se considera gesed, se considera dar, pero no es verdadero dar. La verdadera entrega es cuando entendemos que vinimos al mundo con una responsabilidad no solo por nosotros sino también por los demás. Dios nos da cierta cantidad de dinero y Él espera que una parte la ocupemos en ayudar a los demás. Tal vez es por esta razón que la gente en general da muy poca caridad. Estamos tan desensibilizados con el sufrimiento de las demás personas, escuchamos tantas tragedias que una más ya no nos conmueve. Pero ese es justamente el error. No tenemos que esperar a que la tragedia de los demás nos conmueva. Tenemos que dar simplemente porque los demás también son seres humanos y nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlos.